Siempre la presencia de lluvia nos detiene un poco, siempre estamos intentando tener recuperación en el tiempo a través de jornadas ampliadas, los sábados, los domingos, pero bueno, bienvenida la lluvia, es mejor que todo, que llueva, nosotros le damos el tiempo que se requiere para poder no poner en riesgo la calidad de la obra también, con la presencia de la lluvia, pero casi todas las obras, sobre todo estas 20 que les estoy comentando, ya no estamos en tiempos de cimentación y eso no nos afecta mucho, ya estamos en la superestructura.